Después de la pausa, ok, ok, llévatelo, cat. Salpicaera, llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse, ¿sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado, de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Berlín Race Club, 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlín Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Muy buenas tardes. Muy buenas tardes querida fanaticada. Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa. Más de revoluciones por minuto. Yo oigo un jaburo. Yo no me estoy escuchando. Hay todo un jaburo aquí que... Un momentito lo que... ¿verdad? Reclamo aquí... Un ruido que... Un ruido que... Ok. Pues vamos a continuar aquí con revoluciones por minuto. Vamos a tomar la primera llamada del día. No me estoy escuchando así que ponme por allá. No me estoy escuchando así que ponme por allá. Sup. Si. Aló. Revoluciones por minuto. Aló. Has Hola Magda, soy Juan, ¿cómo estás? Hola Juan Hola Magda, Bombi, Luigi de Antueva porque la amadora por día de hoy un saludo muy especial para ella Aló, ¿me están escuchando? Si, te oigo Juan, no sé si escucha ese ruidito que está ahí Juan, por allá ¿Pero me oyes? Si, yo te escucho un poco para el ruidito, no sé si lo oyes Ah, no, no te oigo bien Ok, danos un minuto, quedate ahí No, 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 continúa, continúa hablando escuchamos bien ¿Ahí me oyes? Si, si, si Ah, ok, Magda rapidito, es que hoy quiero sacarle un minutico dos minutos a una cosa muy especial que ha pasado esta semana y eso pasa mucho con los deportistas y hay que llevar a tener conciencia acerca de que puedes hacer antes de tomar un carro y salir con unos tragos dos minutos encima esta semana, desafortunadamente el jugador de Orlando City Kyle Larine, uno de los mejores jugadores y goleadores pues tuvo una una mala salida y pues lo cogieron lo... 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 está suspendido va a estar eh... en unas cosas especiales por la... eh... 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 en el MLS y en el Orlando City Ok pero vale acabar que... tú en tu programa y todo hay que decirle a todos estos muchachos que charen y eso por favor no tomen y cojan el volante o la motora o lo que sea yo creo que es todavía la pena tomar el tema hoy y yo creo que es muy importante para todos que... Ok, ok te entiendo te entiendo entonces por eso yo quería hoy no... no... no tomar el tema un poco del automovilismo como usualmente lo tomo sino que llevar este tema que ha sido un tema muy delicado en esta semana en la ciudad de Orlando ajá por eso que es... es Orlando City es el... soccer team de acá y... bueno una... una... un advice un consejo para todo el mundo por favor si van a salir a tomar díganle a un amigo con un taxi o algo que los lleve a su casa tranquilo y no tengan que perder la licencia y mucho más de lo que puede ocurrir Ok? Ok, ok De todas maneras este fin de semana está llevando una carrera muy buena con la NASCAR con el carro número 42 que está en el Pol y la semana entrante Magda tendremos un invitado especial que posiblemente nos va a estar comunicando vía radial vía teléfono Ok Qué bueno Entonces nos estamos hablando la semana entrante que tengan un buen fin de semana y me voy con Bombi porque hoy sí está haciendo un calorcito como con una pierna de gallina deliciosa Ok Que tengan buen día Gracias Juan Bájame Bájame por aquí por favor un poquito Bájame esto un poquito Perdona esa gente que están por ahí escuchando y con sus comentarios de los ruidos Sí Demasiado ruidos Perdónen disculpen pero hoy pues Bueno Bueno y fíjate que tengo muchísima gente mirando aquí Tenemos al señor Edwin Colón del sitio alemán Chapolin Performance Tenemos a Minino Tiodonet y Mariteri también Ok Ok Aray Bueno Este Ok Bájame aquí el de esto porque no No Ok Bájalo más Bájalo más Un poquito más Ahí yo me estoy escuchando mejor Hay todas las personas que por favor me digan si se escucha bien este Mariteri se escucha bien Ok se escucha bien Y ahora Y ahora Now is clear Alright Ok 1, 2, 1, 2 Ok Bueno pues ahora estamos escuchando bien Nos estamos escuchando muchísimo mejor Bueno señoras y señores no si ahora sí dice Mariteri que se escucha bien así que muchísimas gracias pero no sé cuál es el problema que hay por ahí Bueno eh teníamos el humilde tenemos el comentario del humilde Bombi Si mucha gente comentando del humilde ya el auto está allí donde Carlitos este está Félix por allí con Carlitos ya pintaron el auto hicieron magia como digo yo y este pronto estarán ready para Australia Ok bueno pues estamos ready ¿verdad? ya mismo para Australia y eh el humilde en los talleres de Integrity Body Shop con Félix Payne Eso es así Joshua Santiago y Carlitos en los últimos detalles de eso que eso es extraordinariamente oye para todos nosotros ha sido un récord ok vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire por favor Buenas tardes Salud Sí buenas tardes Saludos Mariter Saludos a todos los fanáticos Carlos el dueño del humilde Carlos ¿cómo estás Carlos? Carlitos Saludos ¿cómo estás Carlos? todo bien gracias a Dios con mucha salud bueno Carlos pues cuéntanos un poquito cuál es el estatus del humilde porque tenemos muchísima gente que están preocupados preguntándose oye va para Australia no va para Jamboree cuéntanos un poquito y ponnos al día por favor con esa situación no gracias a Dios primero que nada y hay mucha gente buena que nos rodean ¿verdad? gracias a Carlitos y a Joshua y a Felipe ya terminaron el carro en la parte de pintura ahora lo que quedan son unos detallitos bien sencillos que ya dos días tres días máximo ya estamos ready y lo montamos por Australia gracias a Dios y a toda esa gente ¿verdad? al taller de Integrity Body Shop y a todos los muchachos que allí me dieron me dieron muchas ganas y eso es lo importante aquí que nos ayudaron a terminar el carro que bueno que bueno eso ha sido historia ¿verdad? que sí que tienen el humilde ahí lo tienen en verdad que que sí como les dije cuando uno rodea mucha gente buena ¿verdad? y es imposible que no nos salieran las cosas bien dentro de la situación que nos ocurre seguimos hacia adelante y tratamos hasta donde podemos y gracias a toda esa gente buena de la que pudimos Joshua le damos las gracias de corazón porque Joshua fue el que pintó el carro para que lo sepan el hijo de Carlitos Santiago que bueno fue el que pintó el carro y se graduó allí y yo sé que él es fiel fanático del humilde estaba súper contento de él poder bregar ya le estaba diciendo al papá papá cuando pinde un carro y gracias a Dios y orgulloso de eso de que sea Joshua uno de los que eh trabajó arduamente y terminaron anoche a las 12 de la noche a las 11 y pico Carlos me dijo ahí tiene la foto ya está rota pintado y es verdad que le tengo que agradecer grandemente a ella y a todos los muchachos del taller de Sigrid que todos pusieron su mano y nos ayudaron un montón que bien que bien pues eso a mi me alegra muchísimas gracias yo sé que tú estás bien y has tenido la amabilidad de tomar este tiempo y llamarnos aquí a revoluciones por minuto tengo gente ahora mismo en el facebook enviándome textos pregúntale pregúntale si se van para el jamborís y están ready y pues ahí lo tienen Carlos que mejor que Carlos que nos cuente ¿verdad? en verdad ya estamos ready gracias a a Mestec Institute y Mestec College a Jerry Colón y a Isaías y a todo el equipo de trabajo de ellos también nos ayudaron a los oficiadores adicional a Mestec a Jimmy Bo Distributors y a Miguelito Aspart y Ciclón y toda esa gente que siempre nos dan la mano grandemente como el carro ya está terminado creo que en esto en Jamie te ponen unas fotos ahí en el Facebook del humilde en el fanpage donde van a ver que ya el carro está prácticamente terminado en la parte de pintura y lo demás el carro estaba ready era unos detallitos ahora los cristales que eso es un rato nosotros estamos viajando a mitad de esta semana ahora a terminar las cosas poveritas que faltaban para montarlos en el vagón y echarle la bendición y que lleguemos allá y representemos nuestra bandera dignamente allí frente a todo el mundo en Australia y el mundo entero que nos sigue ay que bueno que bueno eso bueno pues Carlos muchísimas gracias sabemos que todo el mundo va a estar en la espera cuando salen ya para Australia salen a finales de esta semana si no me equivoco a finales de esta semana y eso tardan como 5 semanas que estamos a tiempo el evento es en el 26 si no me equivoco 24, 25, 26 de agosto ajá o sea que ya para principio de agosto ya los carros están allí tenemos llegan con mucha con mucho tiempo de anticipación llegan como 2 semanas de anticipación allí para estar seguros de que los carros lleguen y estar allí representando Amanda vamos a hacer el show mejor posible y de ahí entonces vemos que va a pasar con el humilde y el report team oh wow ok ok hey we have to say that Bombi in English because Gary White is listening Gary White the humilde is ready they finished last night about 11.30 last night they painted the car and they are getting ready for Australia so by the end of the week they should ship the car out and they should be getting to Australia like 2 weeks earlier so the guys can have some lead time on the car and doing a couple adjustments they have to do over there in Australia but everything went fine the car is fixed the car is painted and everything is good thank God ok right nothing more to say Gary thank you I'm a big follower of you guys and we are ready for you guys to someday let's hope our friend from Econ he gets up again and say let's start racing because that's what we love we like to be the best of the best and you guys are one of the best ones there you go wow there you go Gary thank you thank you very much to all that people who's watching us through Facebook and Radio RPM so we are very pleased that all that people is watching us yeah the Amida is ready so watch out now new records are coming thank you guys for calling and thanks to all those fans that always follow us and always wishing us the best I appreciate it thank you very much thank you Carlos thank you Carlos alright let's let's vamos a tomar la próxima llamada del día tenemos un disculpen pero hay cierto ruido por ahí y esta fuera de nuestro alcance ok así es que próxima llamada adelante hello como estamos buena amor y hey que es lo que hay ¿Como estamos amor y todo bien? todo muestra la familia que es lo que de nuevo todo bien Ok, ok. Nada, aquí llamando para mantenerlos al día y de lo que está pasando por estos lados. Y nada, tratando de darle candela aquí a esta gente como V8. Y ahora no, oye, no sé si Amori no me escucha ahora. Amori, ¿me escuchas ahora? Estoy escuchando mejor ahorita, estaba un poquito bajo el volumen pero está mejor. Eh, está mejor ahora. Ok, ok. Bueno, Amori, pues, te llevas... ...el Rice Bucket, como mucha gente lo tienden llamar, y que luego se sorprende a ver que es un poquito más de un Rice Bucket. Entonces, estuvimos compitiendo y la verdad que estuvo bien reñida la carrera todita. Gracias a Dios salimos airosos. Roger, desde que entró el gate, desde que salimos de aquí, dijo que iba a ganar ese evento. Estamos hablando de que eso fue como destinado, todos los cambios que hicimos y todo fue para que saliéramos por la puerta grande. Es un evento bien grande, donde había gente que es bien reconocida en este deporte para acá, para el Midwest, donde había muchos carros domésticos, y habían 30 carros. Nosotros con el pequeño gigante, como dice mucha gente también, como el terror de los V8, también como lo llaman el RX-7 negro, está chasis con goma pequeña, competimos en la categoría de goma pequeña, que así que la divido en la categoría goma pequeña, goma grande, y la verdad que salir en la puerta grande contra un carro de la magnitud con el cual competimos, que fue una de las carreras más cerca en no prep, entre un import versus domestic en un evento de esa magnitud. Y gracias a Dios salimos en la puerta grande, había un payout de 10 mil dólares. Bueno, y la carrera fue, ustedes salieron adelante, y el otro auto venía por ir para abajo a las millas, y el último picaron adelante. Eso fue bueno, ustedes hicieron un gran show, y ustedes lo merecen. Pero, you know, Amori, you guys have been through a lot, man. Yo le puse un insight a los seguidores de nosotros, porque se veía que nosotros ya teníamos como dos carros en frente del otro vehículo, y que luego tuvimos que salir de atrás, porque ya estaba un poquito adelante, y luego alcanzarlo y ganarle. En realidad es que todos saben que estamos corriendo carros con goma pequeña, y encima de eso, en una pista no prep, y encima de eso tenemos un carro que es de 5 velocidades, que es con cloche y que es con shift, con la transmisión G-Force, que es la que utilizamos. Y obviamente cada vez que tú entras un cambio, en una condición como esa, una pista de vehículo se patina. Bueno, en primera, y en primera, el carro tenía suficiente power, y estaba alando, y enganchó bien. A los primeros 60 pies estaba más o menos la pista, pero después, luego, después de los 60 pies, cuando pone segunda y tercera, el vehículo se está patinando. En los 60 pies estamos enfrente del otro vehículo. Pero luego, después de los 60 pies, en el carril que estábamos, las gomas se patinaron, y Roger tuvo que early shift el carro, cambiarle los cambios rápidos y seguidos, segunda y tercera, y cuando puso cuarta, fue que el carro entonces abrió otra vez, y entonces ya ahí estamos un poquito parejos con el otro vehículo, porque ya él había agarrado, he already caught up con nosotros, había llegado y no había alcanzado. Entonces, luego ya en la final de la recta, tú puedes ver cómo van los dos carros cerca, uno del otro, y tú puedes ver que en la última instancia del octavo de milla, el carro de nosotros sale adelante por pulgadas, como por tres o cuatro pulgadas. La verdad que fue una carrera bien reñida. Tuvimos que poner la cámara como a triple slow motion para poder ver quién ganó, porque a Naked Eye no se podía ver, ¿me entiendes? Hasta en slow motion, one single slow motion. Fue una carrera bien bonita, bien seguida, bien elaborada, un evento bueno, y gracias a Dios, con el carro, con este carro, ya hemos ganado unos cuantos eventos. No, eso vale. No nos quejamos, y seguimos dando cátedra por aquí, y enseñándole a la gente lo que un import puede hacer. Eso no, eso lo merece, y están trabajando fuerte en la máquina, ellos están botando lo suyo, You guys deserve it, man. You guys have been through a lot with the wreck and everything, and you guys are doing pretty good, man. No, y lo grande es que cuando todo el mundo sabe, cuando tú llegas a un evento como ese, you know, donde en esa pista específicamente, no han visto, no han visto un carro de esa magnitud import, ¿me entiendes? O sea, que entonces encima de eso, llega el carro de nosotros, no solo eso, un carro de 79 cubic inches, comparado con un carro de 600, 500 plus, 600 cubic inches, con un big blower next to us, a mí, eso es como quien dice, like, wow, que abuso de esa gente, pero mentira, cuando ven la carrera de verdad, y cuando ven la capacidad que nosotros tenemos, y preparado, a mí, son muchas cosas que van, que se tomen en consideración en este, en ese evento. Fuimos a un lugar donde, donde la altitud con relación a Kansas City, y con relación a la actitud, con relación a nivel del mar, es 1,900 pies sobre el nivel del mar. Entonces, todo eso cambia el tune, y eso es lo que mucha gente no entiende, que nosotros estamos yendo para diferentes lugares del centro de la nación, y cada vez que vamos, nosotros básicamente tenemos que estar tuneando, obviamente, todo el mundo sabe, porque corre la magnitud de donde nosotros estamos, sabe, y que está corriendo el gol, tiene que ajustar para esas condiciones. Y la verdad que nunca habíamos estado en esa pista, no teníamos data de esa pista, ahí tú no corres para calificar, ahí tú llegas con lo que tienes, y en el primer round, tú te vas a enfrentar a un competidor, y esa gente estaba probando el día anterior, y nosotros no teníamos ni siquiera un solo pase de prueba en esa pista. O sea, que teníamos todas las ventajas del mundo, y todavía, sí, gracias a Dios, la gente se da cuenta de que sí podemos, con un carro pequeño, un motor pequeño, y a ir airoso en eventos como este. Entonces, tenemos un respeto bien grande, ahora mismo, en esta área de la nación. Y por acá también, amor, y por acá también se habla de ustedes mucho, y hay que apoyarlo, porque ustedes están haciendo un cambio en el deporte, es algo diferente, se están confrontando con los grandes, con los ocho cilindros. Un aplauso para amor, y saludos a ustedes y felicidades. A Roger y al team, a Johnny, a Leo, a Don Edwin, Edwin Jr., que mantuvo la página updated, a todo el mundo, toda la gente del team, Don Edwin y Edwin Jr., ¿verdad? Ok. Y Harold, los hijos míos, Jesse Jr., que siempre van a los otros eventos, Roger, que es el chofer del carro, porque te voy a decir la verdad, Roger ganó ese evento. Sí. Porque el poder shift y controlar un carro, ustedes saben cómo es, cuando la pista no está pegando mucho, los corredores se quejan. Bueno, aquí tú no puedes quejarte, porque tú estás yendo a un no prep. Sí, es que Corelli ya está. Y Roger ha ganado con su habilidad y con su conocimiento de manejar un vehículo. Bueno, pues, Amori, muchísimas gracias por tu información. Tenemos las líneas llenas, porque definitivamente ustedes, todo el mundo los quiere escuchar, quiere saber qué es lo que dice Amori, qué es lo que dice el otro. Así es que, señoras y señores, es un honor para mí, Amori, y que le vaya bien a la gente de Carlos y el humilde, esa gente que va para allá, para Australia. Claro que sí. Por parte de nosotros es bola de humo. Ok. Gracias, Amori. Gracias, Amori. Y nos vemos en la pista, mi amor, te queremos mucho. Ok, igual. Gracias. Bueno, pues, vamos a tomar la próxima llamada, antes de presentar a nuestra buena gente de Premier Financial Solutions. Ok, no, no, no tenemos a nadie ahí. Ok. Bueno, rapidito, rapidito, pues, vamos a una pausa, y volvemos con la gente de Premier Financial Solutions. Pero antes, quiero decirle, mandarles saludos a Maurice, a Rivera Mártir, que nos están viendo, a Mariteri, Soto Luis, Minelva Rovira, Moisés Martínez, y Justo González, Eduardo, Líbano Rivera, también está por ahí. Gracias, Eduardo. Gladys, también, y Héctor Molina al momento. Y también Ivonne de León, que estaba por ahí, ¿verdad? Así, ¿cómo que se llama? ¿Así que se llama? Ivonne. Se llama Ivonne, ok, así que un saludito para ella, que estaba por ahí. Y, pues, tenemos una llamadita. Vamos a cogerla rapidito, rapidito, antes de irnos a comerciales. Adelante, ¿estás en el aire? Saludos, Magda. ¿Quién es? Pollito. Pollito. Rapidito, Pollito, ¿cómo estás? Mira, negra, no, todo bien, todo bien, los extraño mucho. Es para felicitarles y decirles que yo soy de los rotativos legal, pero la humildad se ha ganado sus respetos, ¿entiendes? ¿Verdad que sí? Eso es así. Que es que, de verdad, que se la han comido esa gente y hay que apoyarlos y... Pero sigo siendo mi corazón es jotol, el que le gusta que le guste. Es igual que yo. Mira, Magda. Dime. Y que te iba a decir, cuando hables con el dueño de la humilde, a ver si me trae un cangurito de allá. Yeah. Gracias, gracias. Tenía que tirar la alegría, siempre la voy a zumbar por ahí siempre. Mucha suerte y las admiro porque su programa ahora mismo lo estoy viendo por aquí y lo escucha medio mundo, de verdad. Gracias. El número uno le puse yo, los tres fantásticos. Ok, muchas gracias. Gracias, Pollito. Cuídense mucho y cuídate, Bombi, y a tu esposo. Saludos. Ok, ok. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada y volvemos aquí con Celi. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Saludándolos a los tres. Saludos. Hoy tenemos aquí dos, cuatro, cinco. Estamos aquí. Está Iván por aquí y está César Celi por aquí de Premier Financial Solutions. Oye, y no dejen de escuchar esta gran información que nos tiene Premier Financial Solutions hoy para todas aquellas personas que no tienen trabajo, tienen ofertas de empleo. Valga, después de la pausa, ¿verdad? Así es que, oye, claro, claro que sí. Gladys, pues, muchísimas gracias por llamar siempre en sintonía, mi amor. Sabes que sí, los quiero un montón. Cuídense. Gracias, Gladys. Gracias, te queremos mucho. Bueno, buenas tardes. Ya vamos a introducir aquí a César. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Saludos a todo el mundo. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Eso ha sido un día hoy de mucho sudar, ¿ok? Pero estamos vivos, estamos vivos, estamos aquí. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, tienes una gran fanaticada allá afuera. Me dicen, oye, ¿quién es ese hombre que está ahí? Advertisement Premier Financial Solutions. Dice, Iván de León. Ok. Bueno, César, hoy nos tienes algo bien importante, oportunidades de empleo. Cuéntanos un poquito cómo el público puede beneficiarse de esa información tan importante que tienes hoy. Así es, Magda. Básicamente, antes de empezar, quería agradecer primeramente por la oportunidad de habernos abierto las puertas. Muy contento en estos dos meses de dar la información a la comunidad. Y aparte, a la gente que ha ido ya nos ha llamado. Hemos tenido las entrevistas en la oficina que han querido saber más de opciones. Muchas gracias por el apoyo. Oh, qué bueno, qué bueno. Ahora, referente a lo de trabajo, básicamente estamos felices con Iván ya que estamos en expansión. Estamos abriendo una oficina en Orlando en aproximadamente dos semanas. Y necesitamos, obviamente, gente que nos ayude en el proyecto. Básicamente, necesitamos gente con experiencia y que tienen licencias. Y también tenemos una gran oportunidad. Gente que no tiene y quieren aprender. Tenemos un programa de entrenamiento. Tenemos clases y todo muy organizado. Ok, ok. Eso está bien. Bienvenido, Iván. Gracias, gracias. Ok. Estamos aquí bien contentos porque sé que al público les fascina esa gran información que ustedes tienen. Y pues, señoras y señores, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a un corte comercial y regresamos ahora con César Selly de Premier Financial Solutions. Oye, que están localizados. ¿En dónde están localizados? En la 821 North Main Street en Downtown Kissimmee. Ok. Con teléfono 407-440-1010. Le puedes dar una llamada después del show y te van a atender como en familia porque ellos nunca dicen que no porque es sábado o porque es domingo. Ok. Así que puedes llamar en cualquier momento. Vamos a la pausa y regresamos. Ya llegó el que tanto esperaba Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un tire shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el wet. El que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet. Y la competencia lo sabe y están temblando. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y a un pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis. Roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Building Race Club. ¿Tienes problemas de crédito? Arregla tu crédito ahora con Premier Financial Solutions. Asegura tu auto y motora. Premier Financial Solutions ofrece soluciones financieras, seguro de salud y de vida. Oficinas en toda la Florida Central. Llama ahora al 407-440-1010. Expertos con más de 15 años de experiencia pueden ayudarte según tu situación específica. Cuéntanos tus problemas y objetivos y nosotros haremos un plan específico a tu situación. Arregla tu crédito. Paga tus deudas rápidamente. Planifica tu retiro. Consulta gratuita. En Premier Financial Solutions queremos ayudarte. Visítanos y busquemos juntos la respuesta. Llama ahora al 407-440-1010. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 que está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Y hoy estamos con la buena gente aquí de Premier Financial Solutions. Y toda esa gente que está en sintonía. Muchísimas gracias en el día de hoy, 1 y 43 de la tarde y estamos activados, activaditos en el día de hoy. Bueno, y rapidito comenzamos contigo. Rapidito que les puedes decir al público hoy porque tienen oportunidades de empleo. Así es. Todas esas personas que están buscando una oportunidad o quieren cambiar de carrera también. A veces uno está haciendo lo mismo por años tras años y dice, wow, quisiera una oportunidad diferente. Esta es una excelente oportunidad. Si se encuentra en el área de Kissimmee, estaremos abriendo la oficina cerca del Florian Mall. Llámenos, ¿no? Si podemos hacer una entrevista para básicamente darle todas las opciones que tenemos en este momento. Son tremendas oportunidades. Ok, llamen al 407-440-1010. Y con mucho gusto la familia de Premier Financial Solutions los va a atender y, por supuesto, ustedes les cuentan su problema. Y ellos con mucho gusto tienen la solución para cada problema que tú tienes allá afuera. Así es que tenemos mucho. Tenemos mucho. Ok. Eso es así. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. También nos ha ayudado mucho a crecer en esta industria. Sí, la próxima oficina que estamos abriendo ahora es en Orlando, cerca del Florian Mall. Y estamos buscando personas en diferentes áreas. No solamente es un área específica, para eso César le puede hablar un poquito sobre las diferentes áreas. Claro, fíjate que te voy a leer aquí que están buscando restauración de crédito, ¿verdad? Personas bajo eso. Sí, que nos apoyen en el área. Seguros de vida y de salud. Planificación de retiro. Eliminación de deudas. Servicios legales. Y preparación de impuestos. Así que cualquier persona que esté allá afuera, ¿verdad? Que sepa, mira, llamen a Premier Financial Solutions. Están buscando personal para trabajo. Tienen oportunidades de empleo, que eso no se da todos los días. Y pues aquí lo tienen en Premier Financial Solutions. Un momentito les voy a tomar a ustedes para hablar de Ingrid, tu variedad boutique, donde la moda siempre llega. Cuentan con vestuario para quinceañeras, bodas, Swick 16 y proms. Joyería, layaway, plan disponible. Lunes, miércoles y sábados por appointment. Martes, jueves y viernes de 11 a 6 de la tarde. Visítanos en el 602 de la Vine Street en Kissimmee con teléfono 407-218-1600. Y si quieres sobresalir y anunciar tus destrezas, pues inscríbete en la Academia Image Developed by Ingrid, donde te enseña modelaje, pasarela, comunicaciones y actuación, etiqueta, protocolo y organización personal. Regístrate ahora al 407-218-1600. Y están localizados en el 19 del Broadway Avenue, piso número, el segundo piso. Recuerda registrarte. Llámalos ahora, 407-218-1600. También, oye, si quieres anunciar tu negocio, pues todo negocio necesita resultados. Anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto. Lleva tu negocio al mayor potencial. Cuando nosotros decimos algo, la gente responde. Haga usted lo mismo por su negocio. Anúnciese aquí en Revoluciones por Minuto, 407-694-2654. Oye, y prepárate la octava Copa Cheo Gómez, los días 11, 12 y 13 de agosto, en la pista de Cheo. Claro que sí. Si quieres más información, dale una llamadita a Cheito Gómez. Octava Copa Cheo Gómez, la pista de corredores. Bueno, como los dejé ahí pensando, estaban pensando. Bueno, para todo el público estamos hablando con la buena gente de Premier Financial Solutions, y el cual ellos tienen la solución, pero hoy están aquí con un motivo muy especial, que es ofertas de empleo, oye, en restauración de créditos, seguros de vida y salud, planificación de retiro, eliminación de deudas, servicios legales, preparación de impuestos, sistema de entrenamiento y abriendo otra oficina en Orlando, ¿eh? Oye, eso está muy interesante, así que estamos muy contentos porque ustedes se están expandiendo. ¿Verdad que sí? Por eso mismo es que lo estamos, ¿verdad? Anunciando hoy. Yo sé que hay tantos puertorriqueños, latinos. Que tenemos gente que escucha. Que se están mudando a la Florida Central. Personas que tal vez están en otra carrera, tal vez están buscando un part-time, tal vez quieren cambiar de carrera, tal vez, si tienen experiencia, realmente con nosotros no necesitan experiencia, si tienen experiencia, pues mejor todavía, ¿verdad? Claro. Pero nosotros tenemos ya el sistema de entrenamiento y tenemos varias oficinas, lo que es Kissimmee y Orlando, ¿ok? Así que nos pueden llamar. 4-0-7-4-40-10-10 y están localizados en... 821 North Main Street. Esa es la oficina principal en Danton, Kissimmee. Es correcto. Bueno, ya lo saben. Oye, y hablando de belleza, vamos a hablar de Gloria Hair Salon. Ella está localizada en el 9645 del East Colonial Dry con teléfono 407-275-6494, donde la estrella eres tú. Visita Gloria Hair Salon. Ellos tienen allí full service para uñas. Te puedes hacer de todo. Tienen manicure, pedicure, acrílico, reparación y ahora con el nuevo sistema de oxígeno terapia. Visita Gloria Hair Salon. Y continuamos con César. Así es, Magda. Vamos a revoluciones por minuto aquí en... Oye, llamen 407-260-0000. Son los números a llamar. Vamos a dar las gracias a Paquito, que ha pasado un día aquí, que está por ahí. Paquito y la gatita que se encuentra por allí. Vamos a darle la bienvenida también a la gatita, porque estamos como un poquito afúricos en el día de hoy, porque sentíamos ciertos ruidos por ahí, que se metió un gato. Pero la tenemos aquí, nuestra chica, ¿viene de dónde viene? Muchas gracias. De República Dominicana. ¿República Dominicana? Sí. No, de María. Oye, pues tenemos una chica hoy, ¿eh? Y va a ser, pues nuestra, la chica de los controles por buen rato. Gracias. Bueno, pues continuamos aquí con la gente, con la buena gente de Premier Financial Solutions. Recuerda, si usted quiere que le arreglen su crédito, lo que usted, cualquier problema que usted tenga, esta es la solución. Premier Financial Solutions, con teléfono 407-440-1010. Y ahora, extendiendo sus oficinas hacia Orlando, ¿verdad que sí? Eso es así. Para las personas que no nos conocen, nosotros realmente somos una compañía que representamos todo lo que son los servicios financieros y unos servicios legales. Por eso es que estamos expandiendo, ¿no? Eso, la parte financiera es algo que nos sentamos de cada 10 personas que yo me siento, si acaso una persona está pensando en tener un seguro, tienen tal vez, tal vez una o dos personas están creando algún sistema, algún tipo de retiro. Realmente, la falta de educación es grande en este país. Es correcto. Y para eso está Premier Financial Solutions. Nosotros realmente nos dedicamos mucho a eso de la educación financiera. Específicamente también, las personas que les gusta ayudar a la comunidad, las iglesias, dar charlas a las iglesias. Esto sería una buena oportunidad para ellos. Ah, qué bien. Bueno, pues una vez más los invito a que se unan a esta gran familia de Premier Financial Solutions localizados en el 821. North Main Street. Ok, con teléfono 407-440-1010. César. Así es. Muy importante lo que dice Iván. Es importante también que las personas, ¿no? Tomen un tiempito de su semana, sé que estamos ocupados, pero para hacer un cambio, ¿no? Ver un cambio en tu vida financiera o personal, tienes que dedicarte también un tiempito y si ustedes pueden tomar una hora de su tiempo, nos sentamos, no le cobramos nada a la cita. Podemos hablar de diferentes temas. Cada persona es un mundo diferente, tiene una necesidad completamente diferente y eso es lo hermoso que tenemos soluciones completas financieras. Ok. Desde una persona que gana un sueldo mínimo con personas que ganan muy buen dinero. Es correcto. Bueno, pues ya lo saben, Premier Financial Solutions con teléfono 407-440-1010. Tiene la solución a tu problema. Eso es así. Ok. Bueno. Ahora, Luis Felipe, yo quiero hablar de... Tenemos un mensajito. Déjame por aquí ahora a Bombi. ¿Verdad que sí? Porque Bombi es el chico donde, ¿verdad? Él lo dice en inglés. Yo lo digo en español. Ok. Él debe tener el papelito por ahí. Pero mientras tanto, Bombi, me dijiste hoy, ¿qué está pasando en la pista de Leyland? Nada, ¿verdad? Hoy se canceló el reschedule de Orlando Speedwell por la lluvia. Y tenemos unos eventos que vienen por ahí, que este es el evento, el Summer National, que fue puesto para... Junio 23 y 24. Ok. ¿Y qué más tienes por allí? No, 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 no. Acá, acá. Otafutec, American Muscle vs Modified Shootout. En Orlando Speedwell, esos días de agosto 12. En agosto 12. Sí, agosto 12. Save the Day. $5,000 en payouts. Oh, my God. Así que para toda esa gente ya lo saben. Bueno, ahora yo les quería decir algo. Julio es el mes de la prevención del robo de automóviles. Rapidito les quiero contar esto porque César es algo bien grande que está sucediendo. Los vehículos de motor son el principal medio de transporte y lo saben todos ustedes. Pero la mayoría de nosotros ya es para nosotros una parte indispensable de nuestra vida porque sin un automóvil nosotros no podemos ir a la esquina, no podemos ir a Guagua, no podemos ir a ningún lado. Ok. Y qué pasaría si tú de repente sales de tu casa y no encuentras tu automóvil al frente de tu casa o allá te vas a Premier Financial Solutions, estacionas el auto al frente y cuando sales de la oficina no lo encuentras. Ok. You call the police. Ok, exactamente. Bueno, pues asegúrate, asegúrate porque julio es el mes nacional de la prevención de robo de autos. Fíjate que en el 2015 cerca de 4 millones de vehículos fueron robados en los Estados Unidos. El robo de vehículos es un crimen y que cuesta millones y millones de dólares. Pero les quiero decir el porcentaje de los autos robados es de un 75 por ciento, Bombi. Eso es algo demasiado muy malo. Alrededor del 42 por ciento de todos los vehículos robados nunca se recuperan. Recuerden eso, cerca de 707 mil 558 vehículos fueron robados en el 2015. La tasa nacional de robo de vehículos de motor fue de 220 mil por cada 100 personas. Ustedes saben eso. Eso es, oh my God. Un vehículo es robado aproximadamente cada 45 segundos en los Estados Unidos. Así es que asegúrese que usted le tenga una buena alarma a su auto. Te voy a decir aquí los 10 estados con la mayoría de los vehículos robados. California es uno, Texas y el número tres, guess, ¿quién es el tres? Dímelo. Ahí dice la Florida. La Florida Central es el número tres en robo de autos. Le sigue Washington con el número cinco, Georgia y Illinois, número seis, Nueva York, siete, Ohio, ocho, Missouri, diez, nueve y Arizona, número diez. Señoras y señores, esto es alarmante. Aquí también una lista de las diez marcas de los vehículos que más se roban. Si tú tienes uno, oye, ojo. Primero es el Honda Accord. El Honda Accord es el número uno. Le sigue el Honda Civic. El Chevrolet Silverado es el número tres. El Toyota Camry es el número cuatro. La Ford F50 es la número cinco. El Nissan Altima, número siete. La Ford F250, número ocho. El Toyota Celica, el número nueve. Y diez, el Chevrolet Impala. Esto es algo bien alarmante. Ahora, te voy a decir unos pequeños tips para que no te roben tu vehículo. Cierra, bloquea todas las ventanas, por favor. No dejes la puerta abierta. Estaciona en áreas bien iluminadas, mi amor. No dejes tu vehículo ahí. Al final del parking donde todo está oscuro. No lo dejes. También, procúrate que déjale el área mientras tu vehículo no lo dejes prendido. Oye, hay gente que lo dejan prendido. Ustedes han visto últimamente que como está bien caluroso, lo dejan prendido. No, no, no. No dejes las llaves dentro del vehículo tampoco. Don't be brutin, le llaman. Siempre guarda los objetos que no se vean a través de las ventanas. Eso es muy importante. Y yo puedo decirte porque hacen como seis años o siete años atrás, yo dejé mi jacket y fui tan inteligente que metí mi cartera debajo del asiento, pero que me estaba mirando al pillo, ¿ok? Y eso me estacioné al frente del Fashion Square, al frente de Burger King. Y cuando yo salí, no encontré ocho tarjetas de créditos que tenía, no encontré mi cartera y no encontré el jacket de cuero que tenía que me costó cuatrocientos dólares. Así es que yo les exhorto, por experiencia propia, no lo hagas. ¿Ok? Vos mí. ¡Ay, mamá! Ya tú sabes. Eso fue desastroso para mí. Yo te lo puedo decir. Me pasó a mí. Así es que no lo hago. No, hay que prevenir las cosas. César, ¿qué tú crees? Hay que prevenir las cosas. Seguro de auto y ahí entra Premier Financial Solutions, ¿verdad? ¿Se puede comprar un seguro de auto con Premier? Claro que sí. Tenemos un equipo de todo, que hacemos de casa, de auto. Dios mío, qué chévere. Hay de todo un poco, ¿eh? O sea, todo lo que es financiero tenemos de diferentes departamentos. Miren, y ustedes tienen precios razonables. Claro que sí. Señoras y señores, ok, ustedes que están allá afuera, llamen. Si se cancelaron el seguro del auto, llama a Premier Financial Solutions. Ellos te pueden ayudar con eso también. Oye, no lo sabía. Con todos tus problemas te pueden ayudar. No, qué bueno. Premier Financial Solutions. ¿Qué más le puedes contar al público? Ya nos quedan dos minutitos por ahí. Básicamente, llámenos, ¿no? Anímense. Es una llamadita que con mucho gusto nos podemos atender, ya sea para la oportunidad, como mencionamos, de trabajo, ¿no? Claro. Muy importante. Y obviamente, si quieres ser y cambiar sus finanzas, llámenos. Y si quieres ser parte de Premier Financial Solutions, esta es la oportunidad, porque están buscando personas para que trabajen con ellos. ¿Verdad? Así es. Yo a ustedes los veo como si fuera una sombrilla, donde esa sombrilla tiene de todo. Es branching out. Esa es la idea. Esa es la idea. Yeah. Tienen de todo. Así es que, señoras y señores, no dejen pasar esta gran oportunidad, ya que ellos están con nosotros. Y yo les doy muchísimo. Ustedes son muy queridos para nosotros, porque ya los vemos como una gran familia de revoluciones por minuto, y a Iván y César. Yo exhorto al público a que llame a Premier Financial Solutions, a que busquen una solución para su problema, porque yo sé que muchísimas personas tienen muchos problemas de financiamiento, ¿verdad? Así es. De crédito allá afuera, y ustedes son personas de renombre. Así es que, y no son como otros por ahí que dicen y hablan bla, bla, y na. Exactamente. Y no pasa na. Así es. Premier Financial Solutions. Despídete del público. Para nosotros, señor, aquí. Tremendo, muchas gracias por escucharnos. Quería felicitar a los padres, que pasen un bonito fin. Señor mío, no se me puede faltar eso. Quería para el papá, a César Fernando. Felicitaciones a todos los padres del mundo. Quiero mucho, un feliz día al padre. Vamos a seguir un poquito más aquí para felicitar a todos, a todos los padres del mundo, en especial pues mi papi que está en el cielo, ¿verdad? Ya se fue. Y también pues. Saludos a todos. No podría olvidar el cumpleaños de mi mami que es hoy. Saludos a Forito que está por ahí en sintonía también. Y estaba mirando aquí la bola de cristal y me dice que el Hulk va a ser el new 13B champion. Ay, mamá, no me digas. No, lo escucharon aquí primero. Y este, un saludo a mi mamá que cumpleaños. Happy birthday, mamá. Ay, happy birthday a la mami de Bombi. Claro que sí. Y también recuerden, oye, felicitaciones para Rafaelito una vez más, 659 a 209 millas por hora. Así es que estamos todos muy, pero que muy contentos. Señoras y señores, disculpen. Volvemos la próxima semana con un programa más de Revoluciones por Minuto. Muchísimas gracias a Premier Panache Solutions, César, Iván. Muchísimas gracias. Y a todo el público que está ahí en sintonía con todos nosotros, muchísimas gracias. Y nos vemos en la pista y demos la bienvenida a La Gatita. Nos vemos en la pista. Papi, 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 papi.